Hola a todos, en esta lección vamos a aprender empalme pero ya con radio y luego a crear líneas auxiliares, a cargar las correspondientes líneas no olvidéis, cerrar la campanita para suscribiros al canal bueno pues comenzamos con la pieza entonces lo primero que voy a hacer es un rectángulo de 22 por 17 entonces vamos aquí, rectángulo, le doy aquí, primer punto pues este mismo, 22, 22, tabulación y 17 y ahí tengo pues el rectángulo de la figura y luego lo que tengo que hacer son círculos de un radio 5,5 pero ojo, este círculo, si os dais cuenta, no es respecto a este eje, es respecto al interior es decir, esto es una figura pues como de una fuente y lo que tengo que hacer es, este de aquí, pues desfasarle una unidad por lo tanto, me voy a desfase, una unidad y lo desfaso y ahora sí, ahora hago un círculo centro radio, que el centro es este y el radio será 5,5 vale y ahí tengo pues el el círculo lo siguiente que voy a hacer es recortar la figura es decir, yo esta parte de aquí no me interesa y además también voy a hacer este círculo de aquí y lo voy a recortar porque a mí esa parte tampoco me interesa ya borro esto bueno, comando recortar borro esa opción, esa esquina, esa esquina y esa esquina, ya lo tengo lo siguiente que voy a hacer es esto que forma aquí 90 grados pues voy a hacer un empalme de radio 3 para ello yo voy a empalme y aquí en radio puedo escribir RA o lo doy ahí abajo pues le pongo 3 entonces esta línea de aquí y esta línea de aquí quiero que tenga un radio 3 y lo mismo, si doy a intro me coge el último comando quiero que haga eso mismo bueno, pues esa parte ya la tengo vamos a hacer estos círculos de aquí bueno, si yo quisiera, por ejemplo, hacer la otra mitad es tan sencillo como hacer una línea de simetría recorto y ahora esto lo hago simétrico vale y ya tengo lo mismo hago una simetría y ya tengo lo mismo de un lado y en otro hago lo mismo círculo pues 5,5 una equidistancia de 1 y recorto y recorto todo esto entonces esto me sobra esto me sobra esas dos líneas me sobran bueno lo mismo simetría recorto pues todo esto ctrl z ya está pues ya tengo la figura de de fuera entonces ahora como puedo ver tengo dos dos líneas aquí este eje y este eje entonces para ello voy a ir aquí por capa y voy a cargar pues bueno espera que estoy en este dibujo voy a ese ya se me ha ido ventana mosaico vertical así tengo los dos los dos dibujos yo quiero ese de ahí vale voy a cargar esa línea entonces abro el administrador de capas y digo cargar y voy a cargar pues por ejemplo esa que son trazos digo aceptar y esa capa es la que voy a seleccionar vale entonces selecciono esa capa y además lo voy a poner en color gris y ahora dibujo la polilínea es decir de este punto a este punto ¿qué ocurre? pues ocurre que no es proporcional estos trazos a mi dibujo esta pues por eso decirlo en diferente escala entonces es tan sencillo como seleccionando la línea botón derecho propiedades y aquí digo escala 0,1 y ya tengo escalado esa línea ese eje lo mismo polilínea de este punto a este punto y para eso tengo el comando igualar propiedades línea inicial igualo las propiedades a esa línea que me interesa ¿de acuerdo? vuelvo a cambiar por capa vuelvo a cambiar por capa y ahora lo que tengo que hacer pues es estos dibujos respecto al eje central tengo un diámetro de 11 por lo tanto círculo centro diámetro vamos a ver si lo coge círculo centro diámetro pues este es el centro diámetro 11 y ahora lo que tengo que dibujar es una polilínea con los cuadrantes 1 2 3 y 4 ya lo tengo el siguiente círculo que tengo que hacer es este exterior que es de diámetro 15 por lo tanto círculo centro diámetro 15 y un desfase de 0,46 desfase de 0,46 entonces pico ahí me voy hacia adentro y ya tengo ese desfase bueno pues ya estaría terminada la figura como veis es muy rápida siempre que se vayan practicando pues todos estos estos comandos si tienes alguna duda póndanlo en los comentarios y no os olvidéis darle a la campanita para suscribiros al canal hasta luego